La saga del reino de El. El reino de Ela. La diosa de la muerte, y es otro relato de Saint Seiya escrito por el escritor fan. Ars, If Draconis Ars, Modding, pero yo lo llamo Alfa Draconis. Septiembre 10, 2020 pero en este vídeo quiero aclarar que las imágenes de Saint Seiya que uso para hacer mis vídeos no son de mi propiedad, pero yo no las uso para lucrar y las historias no oficiales que están inspiradas en Saint Seiya y que fueron escritas por los fansars. Deberían hacerlas en anime y empezamos con la historia de Saint Seiya. Es una obra de ficción inspirada en mitos globales y Saint Seiya. Cualquier parecido con nombres, lugares o sucesos reales es pura coincidencia. Fanatic basado en Saint Seiya del autor Masami Kurumada, Erika. S. Kiley a sus 20 años partió rumbo a una aventura en busca de una legendaria arma, señalada por un texto antiguo que encontró en su colección personal. Estaba mayormente compuesta por diversos objetos procedentes de las culturas azteca, maya, celta y egipcia. En su viaje a México le llamó la atención la profecía sobre el fin del mundo y curiosamente fue ahí en una excavación, donde encontró el libro. Pronto hizo los preparativos para embarcarse en busca de la isla hasta que a mediados del 2012 todo estaba listo. Emprendió su viaje junto a dos buenos amigos, Kursch. También la pareja Tanya y Billy, los conocía desde la secundaria. Al acercarse a la isla, la barrera desconocida que observó unas horas antes empezó a destrozar el barco pero Kiley llegó a la costa en una balsa, la muchacha se encontraba en una isla enorme, Kerr, diosa del destino. Había causado los Eventos que hicieron que Kiley encontrase el libro que la hizo llegar a aquella isla. Kerr sabía que Kiley era la hija del dios Loki, luego de adentrarse en la isla y, mientras tanto, frente a ella se imponía un denso bosque. Kiley encontró muy sabrosas las manzanas de aquella isla, pero al robarle miel a unos osos, había tenido que treparse allí. Kiley, luego durmió hasta al anochecer, esa noche mientras nadaba, tuvo recuerdos de su viaje. Kiley había leído acerca de los dos sucesos extraños, un cometa y una inundación, ocurridos en 1986 y otro más, un gran eclipse y un fuerte temblor con epicentro en Grecia, que ocurrieron en 1989 y 1994 respectivamente. La expedición duraría casi 30 días, Kurs abandonó la expedición en el onceavo día y decidió quedarse en unas islas danesas. Pasaron algunos días, su amiga se aseguró de que Erika se encontrase bien dormida y fue a ver a Billy, bebieron un poco y decidieron divertirse. Kiley seguía dormida como una piedra, incluso cuando una fuerte tormenta empezó a azotar la nave. Billy cayó por la borda, Tanya no pudo liberar el bote salvavidas. Al siguiente día, Kiley se dio cuenta de que su amiga Tanya, intentó despertarle para salvar a Billy, pero al no conseguirlo se deprimió y debió hasta intoxicarse. Pidió ayuda a su amigo Kurs pero él no le creyó, la acusó por homicidio. Esa noche en que Kiley se encontraba nadando, las autoridades habían encontrado los restos de la embarcación. Kurs había movido importantes influencias y Kiley fue pedida en extradición, debido a que ella había estado presente en extrañas muertes. Luego de una par de noches más, finalmente llegó ante el imponente castillo. Año 1994 el reino de Heliopolis había surgido. Ello inició años antes cuando la representante de Ra, Isis cometió traición contra él, al aliarse con Apophis, causado porque la serpiente le prometió que su hijo sería la salvación del mundo. Llegó el día y Apophis le brindó la calasiri de titanio de Tifoeus, armadura la cual su hijo, Damien Set, portaría. La constelación olvidada brilló en la fría noche y las ocho armaduras de los dioses se reunieron ante ella. Tifoeus Set, dios del desierto, su hijo Ra, señor del sol, que había perecido en su batalla contra Apophis, Chacal Anubis, señor del inframundo desértico Cocodrilo Sobek, el señor del Nilo Ibistot, sabio y mensajero de los dioses. Pantera Segmed, diosa de la destrucción, hija de Ra. Isis la adoptó y la llevó consigo la otra hija de Ra. Bastet se rebelaría contra Isis y Anubis recibió la orden de detenerla. Y por último su armadura, Alconorus. Con el ojo omnisciente, Isis dirigió la batalla contra los dioses tiranos que gobernaban el Olimpo pues se conocía una vieja profecía en la que Zeus sería destronado por sus propios hijos. Toth en realidad era el avatar del dios olímpico Hermes Trismegisto. Cuando Zeus le ordenó asesinar al Pegaso Seiya, él comprendió que Atenea haría caer al rey de los dioses. Se produjo un gran conflicto entre los dioses helénicos y los aliados atenienses. El dios del caos, Dionisio, había interceptado a los caballeros dorados que llegaron desde Star Hill. Este había perecido en la anterior guerra de los dioses, en la cual ella había liderado. La triple. Alianza contra los dioses antiguos. Más tarde Dionisio, hijo de Zeus la sucedería. Ambos bandos sufrieron importantes bajas. Los dioses del Olimpo habían quedado expuestos. Isis se llegó al trono y raptó a Hera, quien había declarado la guerra horas antes. Para ello envió a Ares a castigar a los herejes, los cuales habían sido revividos por Odín. Y la sangre de Atenea había causado el milagro de las Clot Divinas. En realidad Ares y Hefesto fueron los culpables de que las deidades griegas fuesen exterminadas. Máscara mortal. Caballero de cáncer. Siguiendo las órdenes del viejo maestro de Libra. Venció a Anubis. Y así consiguió poner a salvo a Perséfone. La cual derrotaría a Isis. En los cielos olímpicos, Atenea y sus aliados estaban luchando contra los dioses. Sin embargo el complot requirió grandes sacrificios. El caballero de Virgo le ofreció su lealtad a Zeus. Porque esta era la única manera de lograr vencerlo. Dragón. Cisne. Pegaso. Andrómeda y Fénix obtuvieron las Clot Divinas de Oro gracias a la estrategia de Saka. Incluso si Sun se vio forzado a derrotar a Virgo. Valió la pena. Dragón. Cisne y Andrómeda recibieron una terrible verdad y al usar la exclamación de Atenea contra Zeus. Apenas lograron romper parte de la camu y del dios. Fénix se interpuso entre el ataque del dios y la exclamación. Ya era tarde Seth había conseguido iniciar la invocación. Había estado reuniendo siete sellos. Los dioses egipcios se enfrentaron a Dragón y a los demás. Pero comprendieron que Seth estaba cometiendo actos malévolos y se rebelaron. Contra él. Ofreciendo sus armas a los valerosos caballeros atenienses. Pues Seth había matado a Bastet para lograr su objetivo. Los caballeros de Bronn se ayudaron a Segmet a vengar a su hermana. Atacando a Seth. Y Seth se mostró muy superior a ellos al haber destruido incluso las Clot Divinas de Oro. Aún con las armas. Solo Ikki consiguió resistir la furia de Seth. Y finalmente acabó con él usando el hacha de Ra. No podía ser vencido de otra manera. Así bien Seth trató de fuego contra fuego. Los dioses antiguos llevaron a cabo su ejecución. Gea y sus hijas castigaron a los dioses. La profecía se había cumplido. Seth había salvado la tierra. Gea. Portando la armadura de Diamat. Yabzu finalmente se enfrentarían. Luz y oscuridad. El Olimpo sucumbió. Luego de explorar el castillo encontró a la espada. Clavada en los pisos superiores. La señorita apenas fue consciente de que el arma estaba maldita. Se puso a recordar que decía el libro antiguo. No debéis acercaros al artefacto os digo. Pues ostenta una magna maldición de antaño. Y ya se inmersa en ella sombras del misterio. Un poder desconocido os acechará. Huid, os prometo dolor y miseria aún presente y que Ednúnc, fuente, creación, condena, dos almas condenadas, iluminadas bajo el yugo de un único sabio un monarca, traición, una diosa, observad, la senda del verdadero rey e inclinaos en honor al, tiempo en las sombras, veréis al que le arrebató su vida. Cuid procuó, Kylie no dudó mucho tiempo y tomó la espada siguiendo los movimientos que interpretó para sí misma. La espada le hizo arder la mano y la pobre salió gritando de dolor y la clavó en el suelo al tiempo que escuchaba una extraña risa a su espalda. El gran mago Balsar, como Kylie conocería luego al ser que la asustó, encontró graciosa a la sorprendida joven y la desafió, confirmando que las habilidades de combate eran casi nulas en ella. Procedió a explicarle el cosmos y como era que la espada no la había desintegrado le mencionó algo sobre el Big Bang y también sobre la energía nuclear débil. También le habló del fin del rey Arturo el caballero de Excalibur, a manos de la traición de su sobrino Mordred, quien causó que Sirland se lo diese, muerte a toda la corte, mientras que la hermana del rey había tomado el trono. Sin embargo ahora mismo Kylie se encontraba sumida en un estado entre vida y muerte, así que no prestó mucha atención. Kylie entrenó los siguientes años, al mismo tiempo le costaba dominar el cosmos para atenuar el daño de la espada de Avalon. Ella y su maestro se enamoraron profundamente. Kylie, ahora se conocía como Ela, diosa de la muerte y reina espectral de él. Al ser la heredera del trono de Avalon, la reina creó su armadura en las minas de Tunsteno creando una aleación con Gamanium y polvo estelar de los laboratorios de su maestro, el mago Balsar. Y reunió a su ejército. Así él, surgía de las caídas del Olimpo y de Heliopolis. En su nueva condición de diosa, ella decidió hacer justicia por su propia mano. Su ejército tuvo la gran responsabilidad de ejecutar peligrosos criminales, a nivel global. Ella misma terminó con la vida de unos cuantos, ya no los consideraba humanos. Eran llevados ante su presencia para ser juzgados y luego ser atravesados con su espada, la cual los dejaba convertidos en huesos radioactivos y de ellos hizo su trono. Sin embargo los violadores le repugnaban, ellos eran decapitados y sus restos eran incinerados. Las organizaciones, estaban consternadas por la constante desaparición de peligrosos delincuentes y de otros absueltos por falta de pruebas. Muchas personas se sintieron aliviadas, en cambio otras notaron que el crimen había aumentado en sus regiones. Ella, decidió abandonar la operación en unas pocas zonas, pues habían llegado a hacerla pensar en el total exterminio, debido a los altos índices de crimen. Además se habían formado diversas alianzas que se oponían a la desaparición, e intentaban localizar a los responsables hasta el punto de resguardarlos. Eso la enfadaba, si sus acciones eran realmente malas Odín mismo ya la habría detenido, pues según ella su justicia si era divina le estaba haciendo un favor al mundo, y se consideraba, la diosa de la muerte después de todo, pero su sentido de justicia tenía un punto débil, su padre, su mamá siempre le habló bien de él, lo describía como un persona amable y dispuesta a ayudar a los demás, un gran médico que tomó el lugar de Hilda como representante de Odín cuando está enfermo. Kylie no sólo quería vengar a su padre Loki, además se encontraba enfadada con la diosa por permitir que el mundo sufriera, Sigmund, eliminó a las apariciones de Ella y sólo quedaba Balsar. Señor de ellos, Ella se encontraba cerca de propinar el golpe fatal a una herida lifia, pero alguien se interpuso entre su fatídico ataque y la lesionada diosa. La Saintia y la diosa de la muerte llevaron a cabo un brutal combate en que ambas armaduras sufrieron daños significativos, Dlicia le pidió a Ella detenerse y aceptar que no podía hacer nada para cambiar su pasado y que no debía ser como su padre. Final 1 Balsar fue asesinado por Sigmund, pero Ella se quitó su armadura, llorando, y aceptó su derrota. Dlicia le retiró su maldición la ayudó a ser absuelta del doble homicidio. Cruz fue libre de su reclusión pero Kylie no le volvió a hablar. Ella pretendía vivir una vida normal, formando un grupo de heavy metal. Dos años después, mientras interpretaba uno de los temas de su nuevo álbum, en el escenario apareció una figura que portaba una armadura oscura y una capa, junto a varios más. Kylie se enfrentó a esos seres, empuñando su guitarra. Muchos de los asistentes se habían convertido en cadáveres andantes. Pronto el caos se apoderó de la ciudad. Kylie volvería a usar su espada. Final 2 Sigmund mató a Balsar y Ella se sintió muy triste, pero no lloró y en su profunda furia decapitó a Alicia y luego atravesó a Sigmund arrojando su espada. El cielo se oscureció y toda la tierra quedó bajo la niebla de él. Cruz fue interrogado sobre el paradero de la acusada, pero al dudar de la inocencia de Kylie cometió diversas contradicciones que lo llevaron al manicomio al no poder demostrar la existencia de Avalon. Ella se ha convertido en una diosa bondadosa. Y ahora tiene un poderoso aliado, Kiki. Ha sido nombrado Patriarca, las Saintias obtienen las Clots de Oro y los Santos Legendarios han regresado y fin de la historia y fabulosamente, asombrosa, tu historia de Saint Seiya amigo, y Draconisars, Modding, pero yo te llamo Alfa Draconis y dale el pudar arriba y activa la campanita de las notificaciones y suscribanse a mi canal de anime, y también suscribanse al canal de mi amigo Ib Draconisar, Modding. Pero que se vuelva a llamar Alfa Draconis porque ese nombre se oye más chido. Y luego continuaré la saga de los dioses egipcios y después con la saga de Luzbel.